¡Suscríbete al canal! 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 Listo, y ahora vamos a echar jabón líquido que rompe la tensión superficial, y presten mucha tensión, vieron lo que sucedió? Tenía razón, si se puede hacer un libro de arte con jabón líquido. Y ahora vamos con la explicación, cuando echamos el jabón líquido encima de los colorantes, hicieron que empuje los colorantes, así creando nuestra obra de arte, y recuerden amiguitos, todos somos experimentales y el mundo es nuestro laboratorio, chau chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!